Tengo que hablar contigo. Y yo tengo que terminar con estas listas cuanto antes. ¿Puede esperar? No. No puedo esperar. Ayer te estuve llamando. Tenías el móvil apagado. Te dejé tres mensajes. Lo siento. Dime. Clara, ¿estás bien? No, limpié todo este circo para preguntarme si estoy bien. De verdad que estoy muy ocupada, ¿eh? No, no es para eso. Es para saber cuántas semanas llevas tomando ansiolíticos o lo que sea que estás tomando. Olimpia, para empezar, esas pastillas me las ha recetado un médico. Y segundo, tú, ¿desde cuándo te metes en mi vida privada? Desde que te dejo a mi hijo para que lo cuides y me lo devuelves con la espalda morada. ¿Eh? Fue un descuido. Las pastillas no tienen nada que ver, Olimpia. ¿Por qué me mentiste? Es que fue un segundo. Olimpia, me sonó el móvil. ¡Ah, te sonó el móvil! Estupendo. ¿Y por qué no me llamaste o llamaste un médico? Joder, Clara, que estás mal. Olimpia, ya es hora de que lo sepa todo el mundo. Para empezar la dirección. La dirección ya está el tacto, Olimpia. ¿Y qué piensas hacer? No sé, yo creo que deberíamos dividir la mañana que coinciden los dos exámenes. ¿Mañana y otro por la tarde? Olimpia, necesito hablar contigo. Dime. ¿Os dejamos a solas? No. Bueno, ¿qué más da? Si ya te has encargado de que todos sepan que Clara toma ansiolíticos. Muy bien, o sea, mi hijo tiene un hematoma y resulta que la mala soy yo, ¿eh? Te lo conté porque necesitaba ayuda. Y en vez de eso, lo único que consigo es una caza de brujas. Muy bien. Bien, primer punto de la reunión. Ayer hubo una pelea durante la clase de Roque entre Kino y Julio por un vídeo colgado en el proyecto de realidad virtual. Sí, aquí es donde te lanzas a mi cuello, pero es que esto ya pasa de castaño oscuro. Voy a cerrar el proyecto. Bueno, pues podemos discutirlo al menos. Sí, podemos. ¿Alguien tiene algo que decir? Muchas gracias, ¿eh? Por la ayuda. Como se nota, que tu avatar nos ha tirado a medio colegio virtual, ¿eh? ¿No te empiezas con eso? Bueno, yo sí quiero decir algo. A ver, estoy hasta las narices de que los chavales se traigan el móvil a clase y anden jugando con él. No sé, me parece que menos colegio virtual y más dar el callo en el real. Eso solo demuestra los volcados que están en el proyecto. Roque, nada de lo que puedan aprender en ese dichoso juego justifica que los alumnos se partan la boca. ¿Alguien quiere opinar algo más? No. Bien. Segundo punto del orden del día. Blanca, vete a casa. ¿Yo por? ¿Por qué tienes una gripe de caballo salta a la vista? ¿Gripe yo? No, no, no. Eso nada. Toma. ¿Quieres un analgésico? Y también podemos compartir el vaso. ¡Ay! Solo es un poco de alergias, es todo.